no contaba con mi atucia vamos al mambo hombre en duro con carlos cada día somos más suscríbanse mi gente den like supermente agradecido de todos nuestros seguidores vamos allá vamos allá no contaba con mi atucia bueno, te la suena a pegar por la derecha si si no se ve el camino 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 Yo no veo madera ahora no, yo no veo ahora Madera I love you now ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá, hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay que parar a saber dónde están los dineros maduros! ¡Suscríbete! ¡Necesitamos potasio! ¡Pero qué encontramos! ¡Pero qué encontramos! ¡Encontramos un chin! ¡Uepa! ¡Es potasio, mi gente! ¡Potasio! ¡No! ¡Portasio naturales en el monte! ¡Ven acá! ¡No funciona el abanico! ¡Ven acá! ¡No funciona el abanico! ¡No lo prende! ¡No lo prende! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No lo dice! ¡No lo leo! ¡No lo leo! ¡Horga! ¡Muy bien! ¡Muy bien es tuya! ¡Qué bien es tu boca! Y para regresar también, hay que salir un poco. Voy a ponerle yo en el 1. Yo creo que en el 1 que es más suave. Voy a probarlo. Está como una garrana. Es lisa, ¿qué tal? Está muy lisa. Yo voy allá. ¿Y vos hola que tal? No, no. Le llamo yo cuando... Para que usaba Francia. Como la naya del niño. Javi dice que no le gusta la que tiene cuatro. Hermano, yo le dije hasta donde tenía que ponerla y usted no se lleva también. Que la ponga allá abajo. ¿Usted cree que la experiencia se improvisa? Vamos al mambo hombre. Vamos al mambo hombre. Enduro con Carlos. Cada día somos más. Suscríbanse mi gente del enlace. Súpermente agradecido. De todos nuestros seguidores. Vamos allá. Había un poco de sal. O acho que está el industria. ¡Banana mix! Le dio un poco de calor a esa suadita. La idamadura entonces. mira dos galones allí, serán de agua o de gasolina para nosotros que le completemos los tanques Madera, pues allá tiene una matica para ella siempre tiene su desayuno somos cinco, somos cinco, uno para cada uno es el que no quiere, ese está dañado es el que está más maduro si, con Luis y tío, una vez hermano, usted ya sabe a dónde vamos a bajar y si era en este motor, no voto que yo la hice esta ruta no me acuerde ay, 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 nomás ahora yo me voy a beber agua porque hemos comido guineo no, no hubiera bebido agua, ¿no? ahora me voy a hacer igualitas las botellas mi domingo para allá, pan de José un dedo y mis brazos yo bebía en una y yo me comido pan de guayaba y me bebí la mitad porque donde era José todavía tenía agua yo vine a beber mi chino ahora después de antonio, va a la tapa tuya, abajo, Madera a la tapa de este lado de la máquina eso es el de la nula, pinchando, en la casa así lo compré, así está madre, después te lo pones a un poco más parece como que se me cayó la madera yo lo voy a traficar nomás estoy esperando que vaya yo lo voy a traficar no, ya están viejos no, lo que pasa es que esto es la niña del cacu el cacu no tiene hijos este es el hijo de él este y las bicicletas son los hijos míos pero esas dos tapas pueden comprar cacu pero verdad que esto está esperando para tener muchachos esperando que la mujer tiene una necesidad estas dos y esas dos tengo que comprar o sea esas ahí compras y pagas obligados juega y compras y juega platicos vienen todos los platicos el coco cuesta mucho cobalto pero si te esperas comprar las separadas de esta mamá esa dos tapas editan que valen 60 la dos tapas editan y el jugo en toda aeropuena está como 100 ajá vamos vamos listo nos vamos nos vamos vamos ¡Gracias! 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 ¡Madera! ¡Madera! ¡El último que la cierre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!